Conexión Vial al Corregimiento Pueblo Viejo La conexión vial al corregimiento de Pueblo Viejo del municipio La Estrella está localizada en límites con el municipio de Caldas. La vía presenta una deficiente vinculación con el centro urbano de La Estrella y un alto riesgo para la movilidad. Actualmente, el área metropolitana del Valle de Aburrá trabaja en la viabilidad de esta obra. La entidad firmó un convenio con el municipio de La Estrella con el propósito de apoyar la elaboración de los estudios técnicos y los diseños. Valor Estudios y Diseños, 343 millones de pesos.